Música Tomando estoy en un bar Lodiado de mis amigos Y llorando en un cincón Un sueño perdido Muy triste porque se fue Tu caballo hice daño Si solo le diría amor Eso ya hace varios años Porque, porque se fue Si jamás le la hice Si jamás le diviste sal Porque, porque se fue Y el sol aquí quizá O tal vez por mi pobreza Y el sol aquí quizá 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 Porque, porque se fue Y el sol es que quizá Puedes ver por mi pobreza